Hola a toda la comunidad biotoriana y bienvenidos a este espacio de formación. Estamos una vez más reunidos acá. Y acá. Y también acá. Para compartir. Para conocernos. Y para discutir acerca de algo que nos apasiona. Nuestra identidad biotoriana. Sí, la identidad biotoriana. Es muy chévere tener un espacio para expresar lo que opinamos. Lo que nos gusta. Y también lo que nos hace. ¡Una la vida! Queremos contarles y que nos cuenten. Cómo vivimos nuestros valores. En la búsqueda de ser ciudadanos del mundo. Cómo nos enfocamos en el aprendizaje y crecimiento personal día a día. Es decir. Cómo usamos esto. Y esto. ¡Y esto! Y lo más importante. Es por eso que todos debemos actuar. Todos. Los profesores. Los alumnos. Los directivos. Administrativos. La idea es que demostremos. Cómo nuestra identidad biotoriana sirve para construir un mundo mejor. Un mundo donde no existan ni muros ni fronteras. Un mundo sin indiferencia. Mediante el entendimiento mutuo. Y el respeto intercultural. Es por eso que te queremos invitar a ti. Y a ti. A ti. Y también a ti. A que te unas a cada una de las actividades que desarrollaremos durante los siguientes días. A que aportes. Sí, a que aportes. A que expreses tu opinión en nuestras redes sociales. A que utilices cualquier medio. Para que le cuentes a todo el mundo. Cuáles son nuestros valores biotorianos. Hagámoslo. Para que el mundo lo sepa.